Hola bienvenidos yo soy Ana y si eres nuevo o nueva en este canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y bueno hoy te tengo el tag del youtuber pequeño y fui tallada por el canal yo soy imagen y quédate hasta el final porque mencionaré algunos canales para que hagan este mismo tag así que vamos a comenzar la primera pregunta es ¿tienes alguna manera especial de saludar a tus suscriptores? pues yo pienso que no es una forma ni original ni nada pero trato de que siempre sea el mismo saludo como hola mi nombre es Ana y así. ¿Cómo definirías a tu canal en pocas palabras? Manualidades, creatividad, inspiración y mucho color. Número 3 ¿Por qué empezaste en youtube? Bueno yo empecé a hacer videos en youtube porque no tenía yo una forma como de gastar mi tiempo como no como que me sentía yo perdida en que hago para distraerme porque a veces tengo mucho tiempo libre y pues me aburro y digo ¿por qué no tomo como youtube como un hobby? además pues puedo enseñar a las personas a hacer algunas manualidades que se me vienen a la cabeza y por qué no hacer videos y además quiero como que se me quite es que soy como muy tímida y no me gusta mucho hablar con la gente así y me da pena aún y pues por eso Número 4 ¿Cuál es tu meta en youtube? ¿Fama? ¿Subs? ¿O dinero? Pues ninguna de las tres la verdad como les digo esto para mí es como un hobby algo porque me gusta mucho editar me gusta todo eso lo tecnológico me gusta y dije pues vamos a hacerlo no aunque no tenga los millones de subs o que tenga que ganar dinero para poder seguir no además pues yo digo vamos a hacerlo no para divertirnos un poco y pues para perder el tiempo Número 5 ¿Crees que tu proporción de tiempo en el canal, videos subidos y subs es correcta? Pues yo opino que sí porque no era yo constante en subir videos y dejé subía un video por mes o cuando se me ocurría dije pues es que tenía problemas con mi computadora y no podía editar para un video me tardaba casi una semana ya casi llegaba el día y yo todavía no tenía el video porque mi computadora se trababa y o sea era muy difícil yo grabar y editar y además editar en un celular es más difícil y siento que no queda igual y entonces dije no pues con el celular no puedo Así que tuve que mandar mi computadora a arreglar y mientras la arreglaban y eso pues si dejé de subir videos constantemente pero empezando este año dije no 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 ya fuera ya tienes la computadora ya tienes todo así que pues grabo videos y por ahora desde que empecé el año he sido constante cada martes cada martes subo un video Número 6 ¿Alguna vez has querido dejar de hacer videos en Youtube? Si el año pasado si como les digo porque mi computadora se trababa y así y se me hacía pesadísimo editar un video solo un video y dije ay no puede ser posible que sea tan difícil pero dije no voy a seguir porque no si me gusta porque no seguir hacerlo Y también otra razón porque dije ya no voy a hacer videos es porque dije y mi familia que va a decir de mi no que me van a tomar jaja youtuber que es eso no o sea es algo ilógico no pero dije no me voy a quitar ese miedo a lo que van a decir las personas al que dirán o sea yo dije ya ya no voy a pensar en eso voy a hacer videos lo voy a subir y me vale lo demás Número 7 ¿Hasta el momento se te dificulta algo de Youtube? Si hablar en cámara se me hace muy raro estar enfrente de una cámara y hablar y hablar o sea como que es raro y además porque luego en mi casa no tengo mucho tiempo así que todo se vaya y esté todo en silencio A veces es muy difícil grabar cuando hay mucha gente hacen mucho ruido y no 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 me desconcentran y eso es algo que todavía se me dificulta porque en la edición y eso no hay ganas como que ya dije rápido rápido pero eso sí como que necesito un espacio un lugar donde no hay ganas Muchas personas estén haciendo ruido constantemente y pueden subir más videos no sé dos videos a la semana tal vez Número 8 ¿Qué crees que le falta a tu canal para crecerme? Yo creo creo que mis videos sean como que Es que he hecho videos les digo porque o sea que no les pongo voz porque les digo que hay mucha gente aquí en mi casa y hace mucho ruido y luego no puedo grabar y Y se van a escuchar y siento que no es algo bueno ¿no? Entonces he pensado que Hacer un video de las manualidades pero Que sea como que más claro y que le ponga texto como que más claro como que los pasos más claros y que no vayan tan rápido porque a veces sí me paso Y así como que van muy rápido las imágenes y creo que no les entienden y por eso como que Mis videos dicen no no que aburrido ¿no? Pero eso ya lo he estado pensando y creo que sí es algo que Que tengo que mejorar para poder subir Creo Y para que además la gente le entienda más a mis videos porque a veces siento que no Número 9 ¿Qué consejo darías a otros canales pequeños de tu misma categoría? Un consejo no sé que se experten en esto pero pues sí que nuestros videos sean como que o sea cortitos pero bien explicados Que no nos aventemos 10, 20 Que sean cortitos pero que no le demos tanta explicación a las personas ¿no? Y que tengan más colores para que sean llamativos Y que dejemos esa pena de hablar enfrente de una cámara Que ya no nos dé tanta pena Y nada más Número 10 ¿Tienes algún hater o un fan muy fiel? Pues creo que todavía no Creo que no Nada más una vez y me pusieron algo feo Algo así de que Ah esta es bien fea Pero que O sea que les molesta ¿no? Nunca he dicho Ay yo soy una belleza o algo así ¿no? O sea dije Todavía que me hubieras dicho algo del canal ¿no? Está horrible tu manualidad o algo así Y pues dije bueno ¿no? Pero no estaban hablando de mí así como Que estás fea Dije pues Hay que respetar a las personas tal y como son Somos libres Y pues sí ¿no? Dije no Pero no le contesté ni nada de eso Nada más borré su comentario Y ya ¿no? Pero no le hice tanto caso Porque dije pues sí no estoy bonita Si estuviera Si fuera bonita Estuviera trabajando de modelo ¿no? Pero no o sea Pero bueno ¿no? Y Un fan Pues no Pero Si he hecho amigas En esto de YouTube Si he conocido Bueno no he conocido personalmente Pero Si He contactado por Whats O por Instagram Como mi amiga Nelu Es muy buena chica Así que vean su canal Está muy bueno Si te gusta el maquillaje y eso Ella es muy buena amiga Ale también es buena amiga Y mi amiga de YoSoyImagen También muy buena amiga Y pues son personas que conozco No son fans Así de No Todavía no Estamos Es pequeñito nuestro canal Y todavía no tenemos fans Y pues quién sabe Si algún día Lo llegue a tener ¿verdad? Número 11 Con qué canal grande te gustaría hacer Una colaboración Y por qué Ay Esto sería padre ¿no? Que hagan una colaboración Con un canal así grande Pero que sea también de mi temática O sea de mi categoría Como así o más fácil Me encantaría Paper Pop También me encantaría Hacer una colaboración ¿Quién más? Alguien que haga manualidades Que he visto Oye Kennedy También me gusta mucho su canal Porque tiene algunas manualidades También ¿Por qué ella no? Número 12 ¿Cómo despides tus videos? Bueno No tengas una Una despedida así Muy creativa ¿verdad? Pero solamente le digo Bye Y ya Esa es mi despedida Y para este tag Nómino a los siguientes canales Nina Jackson Marcos Iván Zavala Chervilla Fuente Mami Moderna Annie House 07 Tami Blox Del Annie TDX Rocker Mujer Virtuosa Soy Tuti Chick Eda Yona Yona Y bueno Este fue el video de hoy Si te gustó Regalme un like Y no se te olvide Suscribirte Y nos vemos en el próximo video Bye Bye ¡Gracias!